En un santiabén ha dado una clase magistral de cómo pegarle a la pelota. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Bueno, Messi no tiene pinta de pegarle bien a la pelota, pero esta la clavó ahí arriba. Mario, es que si te lo encontrás en la calle tampoco mucha pinta de futbolista tiene, pero es un marciano jugando. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gracias!